¡Quieto! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco! 556.657 pesetas, el atraco más grande en España hasta la época. El botín del Banco de España de Gijón era el equivalente a 92.784 jornadas de una obrera textil o 159.059 días de trabajo de un jornalero andaluz, lo que vienen a ser 254 años delante de un telar o 435 recogiendo patatas a pleno sol. Pero los atracos no siempre acaban bien. Y en este caso, la peor parte fue para Luis Azcárate Álvarez, el director del banco, que se abalanzó sobre uno de los asaltantes y recibió un disparo en el forcejeo que acabaría con su vida. Los atracadores huyeron en un automóvil. Tampoco acompañó la suerte a los asaltantes, que días después y tras un tiroteo serán detenidos al descubrir la policía a su refugio. Aunque en este caso la peor parte la tuvo el anarquista Eusebio, que morirá por disparos de la policía. Sin embargo, y pese a la detención de gran parte de los atracadores, muy pocos sabían que estas 556.657 pesetas ya habían llegado a su destino e iban a contribuir a la revolución obrera. Las fotos de los sospechosos salieron en los periódicos de la época. Aurelio Fernández, Gregorio Martínez, García Vivancos, Torres Escartín y aquí es donde por primera vez pude ver su cara. José Buenaventura Durruti. Supe qué significaba pillarte Durruti. De pequeña no. En la infancia nunca estuvo politizada. Estuvo marcada por la diversión, por el cariño y el juego. No más. Y en la adolescencia, como por parte de los amigos, como por parte de mis profesores de historia, que eran los que se quedaban más impactados cuando me veían y Marta Durruti, y esto, en esta familia, digo, familia anarquista. Y ahí fue cuando empecé a descubrir lo que era el anarquismo y lo que significaba y lo que este hombre hizo por el anarquismo. Desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento. ¿Cuántas veces vi llorar a nuestra madre Anastasia porque no podía darnos el pan que pedíamos y, sin embargo, nuestro padre trabajaba sin descansar un minuto? Si nuestro padre Santiago trabajaba, ¿por qué razón no podíamos comer nosotros el pan que necesitábamos? Encontré la respuesta en la injusticia social, pero lo que mayormente quedó grabado en mi memoria fueron las palabras de nuestro enfermo abuelo que se daba puñetazos en las piernas de rabia al ver que su nieto tenía que ir a la guerra de Marruecos, mientras los ricos compraban al hijo de un trabajador para que sus hijos no fueran. ¿Os dais cuenta por qué yo seguiré luchando mientras existan injusticias sociales? Soy Buenaventura Durruti y esta es mi historia. Cada vez que llegaba Durruti a casa, soltaba un pájaro que tenía mi abuelo, el pobre, que era el único juguete que tenía, el pobrecillo mío. Porque a Durruti desde pequeño, no por la filosofía del anarquismo, no, desde pequeño no le gustaban los animales enjaulados, no le gustaban, desde enano. Entonces, una de las cosas por las que sabían que Pepe había estado en casa era porque soltaba el pájaro. En las primeras conversaciones que tuve con Pepe, o Durruti como lo llaman ahora, me hablaba bastante de su infancia en León y del modesto barrio de Santa Ana donde vivía con sus siete hermanos y sus padres. Recordaba cómo la huelga de curtidores de 1903 afectó mucho económicamente a su familia y cómo con 14 años abandonó los estudios y entró como aprendiz de mecánico en el taller de Melchor Martínez, un socialista que tenía en León cierta fama de revolucionario. Sonreía y decía que allí aprendió los rudimentos de la mecánica y del socialismo y bromeaba con sus primeros inicios en el sindicalismo de la mano de la UGT y sus primeras luchas obreras en León y Asturias, en las reivindicaciones de los metalúrgicos. El socialismo, o es activo o no es socialismo. Si luchamos por la emancipación obrera, esta solo puede obtenerse mediante una feroz lucha contra la burguesía. No podemos detener nuestra acción revolucionaria hasta destruir por completo el capitalismo. Lo pudo, Pepe salió a liar la parda por cualquier otro sitio que no fuera a León. De donde es mi familia, de donde soy yo y de donde era Buenaventura Durruti. Es una de las cosas que, por ejemplo, explicará el mismo Durruti. Cuando él recuerda, pues cuando era pequeño, que eran siete, bueno, eran ocho hermanos, contándolo a él. Él lo que explica siempre es ver este sentimiento de impotencia, de injusticia, de muchísima hambre que han pasado, no solo él, sino todos sus vecinos en León. Y esta manera de ver que solo pueden transgredir esta norma a partir de la autocultura, o sea, de empezar a ser autodidactas, aprender la letra escrita y, sobre todo, de la actuación en las calles y en las fábricas. A inicios de siglo, España vivía en un sistema político oligárquico, donde la participación política era negada a muchas personas. Yo por aquel entonces era una niña, pero mi madre, como mujer, no tenía derecho a voto. Aunque en realidad el voto no servía de mucho, ya que en el poder se iban turnando maura o canalejas, o lo que es lo mismo, conservadores o liberales. Y las elecciones estaban amañadas por el sistema caciquil. En la cúspide de la pirámide estaba la gloriosa monarquía española, con Alfonso XIII en el trono. A la vez que su sociedad se pudría, nacían y crecían las organizaciones obreras. Y en 1910 se crea la CNT. En aquel momento yo era una niña de 12 años, aunque ya lo suficientemente mayor para trabajar en una fábrica textil. El año anterior, los anarquistas habían encabezado la Semana Trágica, una protesta contra la guerra imperialista española en Marruecos, cuya represión dejó cientos de muertos y la condena a muerte de Ferrer y Guardia. Ante este panorama desolador, el anarquismo se organizaba, pero a la vez no renunciaba a las acciones vindicadoras, o lo que viene a ser lo mismo, al atentado político. De esta manera, en 1912 es asesinado canalejas por el anarquista Manuel Pardiñas, que le pegó tres tiros cerca de la Puerta del Sol. No era la primera vez que los anarquistas acababan con la vida de los artífices del régimen de la restauración. E incluso su creador, Cánovas del Castillo, murió asesinado en 1897 por el anarquista italiano Angiolillo. Alfonso XIII sufriría varios atentados, aunque siempre salió ileso. El más sonado, el día de su boda, donde el anarquista Mateo Morral le mandó un ramo de flores bomba. Y es que de los anarquistas no te puedes fiar ni el día de tu boda. En el campo sindical, el anarquismo se basa en sus conceptos, que son la acción directa, o sea que ya no es acción mediada, ya no es participar en el poder, sino estar fuera del poder y negociar cuando hay que negociar directamente con la patronal, con el gobierno, con quien quieras. Luego, la solidaridad con todos, ¿no? El apoyo mutuo, el federalismo, son bases principales del anarcosindicalismo. Para que llegara a una nueva sociedad, lo primero que hay que hacer es cambiar al individuo. Y lo que hacen es, naturalmente, dice que viene a ser como un anarquismo integral. La idea de regeneración. Porque el ser humano ha sido corrompido por miles de años de una vida completamente diferente, marcada por los poderes, por la iglesia, por los ejércitos. Aparecen diversas asociaciones que ya lo que intentan es, diríamos, regenerar al ser humano a través de que lleve una vida normal, armónica con sí mismo y con la naturaleza. O sea, respetando la naturaleza, respetando a unos seres a otros, a la mujer, a los niños, a todo el mundo, ¿no? O sea, es casi, diríamos, una utopía hoy en día pensar esto, ¿no? Pero que era así, ¿no? Gente que intentaba, o sea, no fumaba, no bebía alcohol, se dedicaban a hacer excursionismo. Son los que aparecieron, a lo que hicieron salir, diríamos, en el naturismo, la idea de esta vida natural, de hacer prácticas al aire libre, en la playa, en las montañas, en el campo. España permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial. Y esto había enriquecido a la burguesía, que había vendido material y productos a los diferentes países beligerantes. En la fábrica textil donde trabajaba, no parábamos de coser uniformes de los diferentes países. Daba igual bandos, solo importaba la producción y el mejor precio. Sin embargo, los obreros seguíamos cobrando sueldos de miseria. Y una vez acabada la guerra, los precios aumentaron. Y con el salario, cada vez costaba más llevar el pan a la mesa. Desde la CNT se llamaba la movilización. Y la conflictividad social fue en aumento. Y todo desencadenó en la huelga revolucionaria de 1917, donde la CNT y la UGT van de la mano. En un principio, él es socialista, porque uno de sus primer patronos era socialista. Y él incluso se inscribe en el sindicato de los socialistas, la UGT. Pero poco a poco se va desencantando, sobre todo a partir de las huelgas del 1917. Se va conociendo un poco más lo que es el movimiento obrero. Tiene dos o tres exilios importantes en Francia. Los inicios de todos los rebeldes suelen llevarnos los primeros problemas con la ley. Y Pepe no era diferente al resto de nosotros. En 1916 ya pasó 15 días en la cárcel por una huelga. Y es por eso que tras la huelga del 1917, y debido a la presión patronal y policial, marchó a Asturias, a Gijón, donde conoció al anarquista Manuel Benacasa. Y de allí pasará casi dos años en Francia, dedicándose a conseguir recursos para la lucha anarquista y armas. Aunque suene de contradictorio para muchos, los anarquistas éramos antimilitaristas. Pero muchas veces tuvimos que recurrir a las armas en nuestras luchas. Y justo durante su estancia en Francia, Pepe era desertor del ejército. Pocas son las ganas de servir a la patria que yo tenía. Pero esas poquitas ganas me las quitó un sargento, quien mandaba a los del reemplazo como si ya estuvieran en el cuartel. Al salir de la oficina de reclutamiento, me dije que Alfonso XIII podía contar con un soldado menos y un revolucionario más. 1917 fue un año de esperanza para los oprimidos. Mis padres estaban ilusionados con la revolución rusa. Y como muchos anarquistas, se sintieron identificados con ella. Sin embargo, al poco tiempo los acontecimientos fueron demostrando que esta revolución no era la utopía anarquista. La mayor parte del anarquismo español se desvinculó de ella cuando vieron el rumbo autoritario del Estado soviético y la aniquilación de los anarquistas rusos. Pasado un tiempo prudencial, en 1919, Durruti volvió a España, a Asturias, y comenzó a trabajar de mecánico en la felguera. El compañero Buenacasa comentaba cómo Durruti, durante este tiempo, se formó teóricamente y por primera vez se afilió a la CNT, un carnet que siempre llevaba en su bolsillo derecho. En aquellos años fue cuando yo también me afilié a la CNT. Había conseguido ganar la huelga de la canadiense y tenía casi un millón de afiliados, de los cuales gran parte eran en Cataluña. En marzo de ese año, Pepe cayó preso en medio de la lucha contra la patronal minera de Asturias. Logró escapar y, junto con otros camaradas, planearon el asesinato del rey Alfonso XIII durante la inauguración del Cursal en San Sebastián. Por aquellos años, los anarquistas ya teníamos experiencia en los regicidios. Durruti se encargó de la adquisición y el almacenamiento de los explosivos, pero el plan fue descubierto y logró escapar a Barcelona. Durruti llega a Barcelona, yo creo que llega más o menos al año 20, 20-21. Viene de Zaragoza, porque en Zaragoza ya... Él estaba en León, fue en Zaragoza, y en Zaragoza ya crearon el grupo Los Justicieros, porque en aquellos momentos ya había el pistolerismo en Barcelona. El pistolerismo se origina después de la huelga de la canadiense, la patronal más intransigente lo que hace es potenciar pistoleros o sicarios para atacar y asesinar a los obreros, más reconocidos, que destacan más. Durruti se afilió al sindicato, si no voy equivocado, del metal, me parece que era. Y entonces es cuando estuvieron, sobre todo se reunían en la calle San Pablo, en el sindicato que había de CNT, y allí donde apareció, poco después, allí donde empezó a conocer a los que serían luego, formarían los solidarios. Evelio Boal, Paus Abater, Antonio Feliu, Salvador Saguí, Francesc Lairet, y así hasta más de 200 sindicalistas asesinados, entre 1920 y 1923. Rabiosa, visceral, sangrienta, esta fue la respuesta de la patronal a la victoria de la huelga de la canadiense, y la conquista de las ocho horas de trabajo. El miedo a morir asesinado se instauró en las filas anarquistas. Entonces lo que hay es una contestación libertaria importantísima, la gente se arma, porque saben que cada noche los pueden venir a buscar, y entonces hay una creación de muchísimos grupos afinitarios que florecen en todas las barriadas industriales de Barcelona, de toda la corona industrial de Barcelona, incluso en poblaciones más alejadas, como Sabadell, Tarraza, Reus, etcétera, que también están muy industrializadas. Y precisamente algunos de estos grupos aprenden a armarse, es curioso, porque la mayoría de ellos, como el mismo Durruti, habían sido desertores del servicio militar, y entonces tienen que aprender el manejo de las armas, de la famosa Star, que es la pistola de los sindicalistas. ¿Os acordáis del atraco al Banco de España en Gijón? El dinero ya expropiado sirvió para armar a los grupos anarquistas, en una época donde si eras un conocido sindicalista y no llevabas nada para protegerte, tenías muchas papeletas para acabar en la caja de pino. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policiacas ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarco-sindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, los unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la misola obrera de Barcelona. contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Ya veremos que los solidarios también es un grupo armado de hombres, casi siempre en aquella época, o sea, el grupo central, digamos, el núcleo del grupo casi siempre lo conformaban hombres, pero el grupo amplio de su alrededor a veces eran las mujeres de ellos mismos, sus hermanas, por ejemplo, si nos fijamos, Durruti siempre pedirá ayuda a su hermana Rosa, que la ayudará muchísimas veces, que la ayudará a esconder, que le darás toda su solidaridad. O sea, que las mujeres tienen un papel importante en los grupos, pero por desgracia, como las historias siempre las escriben los hombres, casi nunca nos hablan de ella. Pero, fabricada en Eibar, en la empresa creada por Bonifacio Echeverría, esta pistola llamada Star, de tan solo 910 gramos, será la responsable de, como decía García Oliver, devolver golpe por golpe. Este arma, debido a su pequeño tamaño y la facilidad de ocultarse, fue elegida por los anarquistas de nuestro tiempo para protegerse, y en ocasiones para pasar a la ofensiva, de ahí que fuera rebautizada como la sindicalista. Cualquier oportunidad era buena para practicar puntería, y ninguna ocasión mejor que en las excursiones al campo que organizábamos desde los Ateneos. El lema ojo por ojo se hizo realidad, y al asesinato de 200 sindicalistas se respondió con el asesinato de un cardenal, Sol de Vila, un jefe de la policía, Bravo Portillo, un gobernador, Regueral, unas decenas de miembros del sindicato libre y pistoleros, y el plato fuerte, el presidente del gobierno, Eduardo Dato. De los grupos de acción anarquistas no estaba a salvo ni la mismísima joya de la corona, Alfonso XIII, contra quien se planearon diferentes atentados. Ese sería el caso de los solidarios que aquí nos ocupa, que hay un atentado contra el cardenal Sol de Vila de Zaragoza, acusado por ellos de ser el que ha instigado todo el movimiento del pistolerismo, y antes hay un precedente muy importante que me gustaría señalar, que es el que es el atentado y la ejecución de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros también, el 8 de marzo del 21 en Madrid, pero además es un atentado ya prototípico de lo que es el grupo de afinidad anarquista. Es un grupo formado por tres metalúrgicos que se desplazan a Drede, desde Barcelona hasta Madrid, está formado por Pera Mateo, por Luis Nicolau y por Ramón Casanellas, que además parece una cosa muy moderna en la época y es que deciden hacerlo no a pie, como lo habían hecho anteriormente estos ejecutores anarquistas, sino a bordo de una moto con un SIDECAR. Durante la época del pistolerismo, Durruti, al igual que la mayoría de los anarquistas de acción, combinaba las acciones armadas con su trabajo como mecánico y sus labores sindicales. En el anarquismo, la filiación había disminuido debido a la dura represión. No todos los anarquistas estaban por la contestación armada, aunque para la patronal todos los anarquistas eran iguales y como prueba de ello tenemos el asesinato de Salvador Seguí, que rechazaba la violencia e incluso era amigo de Cumpanj, que por aquel entonces defendía como abogado a muchos sindicalistas. Sin embargo, la patronal no perdonaría el papel destacado de Salvador Seguí en la huelga de la canadiense. A medianoche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó en Barcelona el estado de guerra y sacó a los militares a la calle que fueron ocupando los edificios clave de la ciudad y anunciaba la formación de un directorio inspector militar que tomaría el poder con el beneplácito del rey. A los anarcosindicalistas el golpe nos pilló por sorpresa y muchos cenetistas se limitaron a esperar pasivamente que las autoridades clausuraran sus locales. La CNT estaba agotada por años de represión brutal. La resistencia al golpe fracasó y la nueva dictadura persiguió la CNT mientras que la UGT de Largo Caballero no solo será tolerada sino que colabora con el régimen en las políticas laborales. La CNT desde el año 23 desde la dictadura Primo Rivera ha pasado a clandestinidad y todas las actuaciones se han de hacer a partir de los grupos en una época donde la represión es bastante cruenta. Y grupos de acción como los que tenía Durruti se van naturalmente para Francia vivirán en París en París también realizan acciones de aquí pasan a Bruselas a Bruselas siguen haciendo acciones sobre todo a tracos de bancos y tal para recoger dinero algunas veces el dinero que cogían era para darlo a asociaciones libertarias o incluso para publicar la enciclopedia anarquista. Primo de Rivera puso fin a la conflictividad social. En este contexto algunas nos quedamos en el interior esperando reorganizar el anarcosindicalismo. Otros militantes como Durruti y Ascaso marcharon al exilio francés desde donde intentarán luchar contra la dictadura de Primo de Rivera mediante incursiones guerrilleras con el apoyo de grupos opositores como los catalanistas dirigidos por Francesc Massia. Todos los intentos guerrilleros fracasaron. Es posible que esta vez nos equivoquemos y demos con los huesos en la cárcel o paguemos con nuestras vidas. Es posible que después de esta derrota tengamos otras. Pero de lo que estoy seguro es que cada vez que se produce una situación de este tipo es un acto que nos acerca a la revuelta generalizada y que nuestra acción no es un acto inútil. Y de aquí hicieron el salto para América. Entonces en América vivieron también por diversos países, en Argentina, en Uruguay, en Chile, recorrieron casi todo. Entonces cambiaron el nombre de solidarios y se llamaron los errantes. Vivíamos y actuábamos discregados. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el brillo del poder. Siguiendo con sus costumbres de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura de los cuatro que hicieron viaje entre fines de julio y comienzos de agosto de 1925 ya está en Buenos Aires. Aquí las cosas son absolutamente distintas. Si hay un lugar en el mundo que se parecía por el desarrollo de las ideas anarquistas a Barcelona, ese lugar era sin duda Buenos Aires. A Durruti no le gustaba fardar de sus aventuras y peripecias en público y su estancia por Latinoamérica está llena de episodios donde se mezcla la leyenda y la realidad. Pepe llega a Latinoamérica junto con Ascaso y otros anarquistas que conocía, como Jover o el Toto, y allí, en los diferentes países, establecerán contactos con los anarquistas de la zona. En Cuba, se le atribuirá al grupo el ajusticiamiento de un propietario de campos de caña de azúcar que aparece asesinado con un cartel que ponía la justicia de los errantes. En México, se relacionarán con los pocos anarquistas que quedaban tras el fracaso de la revolución y en Chile y Argentina se les atribuyen diferentes atracos a entidades bancarias. Lo que más marca a Durruti en relación a la Argentina es que, de algún modo, él deja sentadas definitivamente las bases para un movimiento que en los años siguientes a su permanencia acá en Argentina hubo una gran actividad que fue el anarquismo expropiador. Presionados y buscados por diferentes delitos por las policías de Cuba, Chile y Argentina, los errantes consiguen salir clandestinamente desde el puerto de Montevideo hacia Francia, donde llegan en febrero de 1926. En junio de 1926, París se preparaba para recibir la visita de Alfonso XIII. Durruti, Ascaso y algunos anarquistas más se habían propuesto acompañar con un par de tiros los acordes de la Marsellesa, con los cuales la Tercera República recibiría al asesino de Ferrer y Guardia. Para eludir la vigilancia policial, el grupo frecuentaba y vivía como la clase alta parisina, e incluso habían comprado un coche de lujo. A pesar de los esfuerzos por pasar inadvertidos, el 25 de junio, dos días antes de la llegada del rey de España, son detenidos en París Durruti, Ascaso y Jovert. Acusados de intento de asesinato hacia Alfonso XIII. Nosotros somos revolucionarios. Nos hemos exiliado a causa del odioso régimen que Alfonso XIII y Primo de Rivera han impuesto a nuestro país. Las armas que hemos comprado estaban destinadas a sostener y defender hasta la muerte al movimiento revolucionario de nuestro país. Los tres amigos fueron condenados a penas menores de un año. Sin embargo, se inició una campaña por toda Francia de solidaridad, reclamando su libertad, el fin de la dictadura en España y la no extradición a Latinoamérica, ya que los errantes eran llamados por la justicia de varios países latinoamericanos. Justo en ese momento había una enorme campaña internacional en el anarquismo para pedir la libertad de Sacco y Bansetti en Estados Unidos. Algo que no se consiguió y estos dos anarquistas fueron ejecutados. Aquí podemos ver a Ascaso, Durruti y Jovert tras su puesta en libertad. Sus afiladas caras muestran las consecuencias de la huelga de hambre que hicieron como medida de presión. Pero la vida de un anarquista de acción como Pepe no solo es la clandestinidad la militancia y las expropiaciones y en ella también hay sitio para el amor aunque muchas veces éste quedaba en segundo plano. Durruti me contaba cómo conoció a su compañera Mimi en julio de 1927 en la librería anarquista de París aunque aquí no se cruzaron ninguna palabra y fue días después en una cena entre conocidos cuando pudieron intimar más e iniciar una relación. Tras la salida de la cárcel Durruti y Ascaso al tiempo son expulsados de Francia y continuarán en la clandestinidad por Europa. En Berlín coinciden con el famoso anarquista Rudolf Rocker. Pepe durante ese tiempo mantiene una estrecha comunicación con Mimi que se quedó en Francia hasta que se pudieron reunir en Bélgica. En Bélgica en 1929 Durruti trabajará como mecánico pero parece ser que la vida tranquila del trabajador que va de casa al trabajo no está hecha para los anarquistas de acción y en Bruselas son detenidos Durruti, Ascaso y el anarquista Berners acusados de un complot contra la familia real belga. Finalmente quedaron libres y parece ser que las acusaciones eran falsas. Mis ideas son profundas. Ellas han nacido en el seno de esta sociedad injusta. Ellas representan el amor y la libertad y son sólidas como el acero y ellas son las que me consuelan porque tengo la convicción que son buenas. La república llegó de imprevisto tras la victoria en las grandes ciudades de los partidos republicanos. El rey, viendo este panorama, decidió huir y poner fin a la dictadura iniciada en 1923. En Barcelona las calles eran un clamor popular y las celebraciones se alargaron hasta altas horas en muchas cantinas. Por primera vez en nuestras vidas muchos anarquistas habían votado en estas elecciones apoyando la candidatura de Esquerra Republicana encabezada por Francesc Macià ya que desde el periódico Solidaridad Obrera dirigido por Pestaña se ensalzó la figura de Macià y no se llamó a la clásica abstención de los anarquistas. Muchos votaron, otros siguieron en su dogmatismo ideológico y no lo hicieron. Yo, sin embargo, no tuve elección. ¿Era mujer? Hay muchísimos, muchísimos anarcosindicalistas aquellos años en las cárceles de toda España y entonces, lógicamente, cuando se crea la FAI los solidarios no están. Luego tendrán más repercusión o más implicación a partir de 1931 donde, por una parte, se abren las cárceles, pueden salir muchos en libertad y volver a formar los grupos y mucha gente que está en el exilio vuelve a España para intentar en una época no es que estuvieran súper a favor de la República sino sencillamente que a partir de una época de libertad ellos piensan que pueden volver a mantener un poco fuera en la ya lo que serían legalidad todas las publicaciones anarquistas, vuelve a aparecer Solidaridad Obrera que es el gran periódico cenetista pero aparecerá sobre todo Tierra y Libertad como órgano de la FAI. El Comité de Defensa formado sólo 11 días después de la proclamación de la República el 25 de abril en un pleno de locales y regionales era la organización armada clandestina de la CNT no eran una organización de la FAI eran una organización del sindicato. Los comités de defensa se les pueden aplicar dos periodos el primer periodo va de 1931 hasta 1934 y es el que se producen es cuando se producen las insurrecciones de enero del 32 de enero del 33 y de diciembre del 33 los comités de defensa son grupos de acción que buscan las armas están organizados a nivel de barrio y en determinado momento proclaman la huelga general revolucionaria y proclaman el comunismo libertario en una comarca o en una población lo cual atrae inmediatamente una brutal represión del Estado y el desarme de esos grupos de defensa Contesto a prisa vuestra carta recibida hoy Comprendo vuestra impaciencia por abrazarme y yo también tengo ese deseo pero en estos momentos me es imposible salir de Barcelona Todos los días participo en mítines reuniones y debo atender mis responsabilidades sindicales No veo por el momento cuando podré ir a León La vida de Durruti y de los anarquistas durante la República tuvo una gran intensidad política Centenares de huelgas mítines manifestaciones reorganización y crecimiento de la CNT El anarquismo crecía y renacía con la misma fuerza que la patronal había usado para acabar con el movimiento obrero durante la etapa del pistolerismo Parecía que los años de penurias exilio expropiaciones y enfrentamientos armados habían merecido la pena y la CNT se convertía en una organización de masas Tenéis que perdonarme por no escribiros antes pero he tenido mucho trabajo El día 1 de mayo después de hablar en el mítin me saludó un chico de León y le rogué que a la vuelta fuera a veros para que os contase los pormenores de mi vida en Barcelona Respecto a vuestra visita es preferible que esperéis a que Mimi llegue de Francia y tengamos una casa donde podáis venir Entre todo este clima de agitación social Durruti y Mimi se organizan como pueden y en 1931 nace su hija Colette A nadie se salvaba del machismo cosa que contaban por ejemplo que he oído a mí una anécdota de ah porque bueno Durruti no era machista porque él mientras la mujer trabajaba él estaba cuidando a la niña y haciendo qué mínimo el único dinero que entraba en casa era de Mimi su mujer que trabajaba de taquilla en un cine porque lo demás era el dinero para la causa entraba en un duro más entonces allí nadie se libraba como ahora mismo del machismo todos lo tenemos marcado de una manera de otra entonces es una de las cosas en las que vale un tipo diferente pero no te vas a librar porque sí de algo que ya es social cultural la CNT en los años 30 no era sólo un sindicato al modo clásico una organización dedicada a la defensa de las cuestiones laborales sino que formaba parte de una red de solidaridad en la cual se implicaban también los ateneos libertarios las escuelas racionalistas las cooperativas los comités contra los desahucios la creciente fuerza del anarquismo no apartó a las luchas internas y durante la república dos sectores pugnaban por dominar la organización por un lado Pestaña y Peiró partidarios de dar una tregua a la república y afianzar la organización y en el otro extremo estaban aquellos que buscaban hacer la revolución aquí y ahora nosotros no somos republicanos y sí auténticos obreros la república no nos interesa como régimen político y si la hemos aceptado es pensándola como punto de partida de un proceso de democratización social esta debe garantizar la libertad y la justicia social si la república olvida todo esto el poco interés que tienen los obreros lo perderán se producen ocupaciones de fincas masivas por parte de los campesinos que podríamos decir intentaban hacer la reforma agraria en serio porque la reforma agraria del gobierno de la república aunque el bienio negro la había paralizado y la había demonizado era una reforma agraria a cuenta gotas o muy timorata por decirlo sencillamente se calcula que con los ritmos de expropiación y de reparto de lotes que se había iniciado esa reforma agraria hubieran necesitado 100 años para resolver el problema de la tierra en España Durruti pertenecía a este sector que en Cataluña dominó la CNT y se intentaron varias insurrecciones armadas contra la república la mayoría fueron un fracaso y apenas contaron con la participación de los cientos de miles de cenetistas de todo el estado Durruti tenía una confianza brutal en la revolución y al igual que Bakunin creía que esta podía llegar de manera espontánea y de la forma más inesperada la realidad supuso un jarro de agua fría las insurrecciones fueron barridas por la represión y en Cataluña la Generalitat clausuró los sindicatos Estamos viviendo igual que cuando vivíamos con la dictadura nada ha cambiado la misma burocracia los mismos jefes militares la misma policía la política de la clase obrera no tiene más parlamento que la calle y la fábrica ni más camino que la revolución social El 18 de enero de 1932 en la comarca minera de la Llobragat los mineros de Fígols y Sallén sindicados en la CNT declararon abolida la propiedad privada y el dinero y proclamaron el comunismo libertario el gobierno aplastó el movimiento el quinto día de su iniciación y calificó a los confederados de bandidos con carnet la república demostró que la represión no era algo exclusivo de la monarquía Durruti lo comprobó en sus propias carnes ya que durante la república pasaría en diversas ocasiones por la cárcel la represión se extendió a todo Cataluña Andalucía y Levante al mes siguiente zarpó el transatlántico Buenos Aires con rumbo a Bata llevando en sus bodegas a 104 anarcosindicalistas deportados entre los que figuraban Durruti y Francisco Ascaso cuando vuelva a la península los señores socialistas tendrán que explicar a la clase obrera por qué votaron a favor de nuestra deportación si es de esta manera que socialistas y republicanos piensan salvar la república se equivocan porque un día nosotros los perturbadores que nos levantamos todas las mañanas para ir al trabajo y entramos en la fábrica como esclavos entraremos con lo que realmente es la clase obrera la única productora de riqueza social la guinda de la represión republicana contra los anarquistas la pusieron los sucesos de Casas Viejas en enero del 33 donde una revuelta anarquista de este pueblo gaditano acabó con el asesinato de 19 hombres dos mujeres y un niño Azaña había pasado de ser un progresista que creía en la educación como arma de transformación a un responsable político que optó por la sangrienta represión para acabar con esta revuelta Vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna deben demostrar a la burguesía que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión Para desacreditarnos la burguesía ha utilizado el peor de los argumentos tales como vendidos a los monárquicos ladrones bandoleros los trabajadores saben que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana para sudar su jornal en las fábricas los verdaderos ladrones son la burguesía que se nutre con el robo de nuestro trabajo los grandes banqueros que manejan cifras salpicadas de sangre y sudor proletario Que los republicanos socialistas lo sepan por ello lo decimos bien claro o la república resuelve el problema campesino y obrero o será el pueblo obrero quien lo resuelva No queremos engañar a nadie un sistema basado en la propiedad y la autoridad no puede privarse de tener esclavos y si el trabajador quiere vivir libre no debe esperar que se lo entreguen porque la libertad económica y política no se da sino que se conquista de vosotros pues obreros depende el continuar siendo esclavos modernos o hombres libres vosotros por tanto debéis decidir la república como la república la conflictividad social en la república iba en aumento y en octubre de 1934 la UGT y la CNT planean una huelga revolucionaria para intentar frenar la entrada en el gobierno de la ceda de Gil Robles un partido de derechas no republicano La huelga fracasa en Cataluña, donde los anarquistas llevábamos meses con los sindicatos cerrados por la represión de la Generalitat dirigida por Cumpanj. Sin embargo, en Asturias, el movimiento se hace con el control de ciertas áreas y se hace fuerte. La represión a la insurrección de Asturias fue llevada a cabo por un militar africanista, Francisco Franco. La insurrección dejó miles de muertos, desde unos 30 sacerdotes ajusticiados por los rebeldes hasta cientos de fusilados por la represión. Las cárceles se llenaron con unos 30.000 presos. El panorama durante el mandato republicano de la derecha fue desolador. Las pocas reformas que mejoraban la vida de las clases bajas se deshicieron y, para rematar, la represión de la revuelta de Asturias llenó las cárceles de 30.000 presos. Con esta situación, y sin dejar de lado la vía revolucionaria, muchos anarquistas votamos por el Frente Popular para conseguir la amnistía de los presos, aunque seguíamos estando convencidos que, mediante el voto y el Estado, era imposible cambiar las cosas, ni siquiera cambios significativos. Vamos a viajar hasta febrero de ese mismo año. Febrero de ese mismo año, el 16 de febrero, se producen elecciones generales anticipadas en las que ganan las candidaturas del Frente Popular. El Frente Popular o Front de Esquerra, aquí en Cataluña, estaría compuesto por los partidos republicanos, burgueses, progresistas, junto con partidos obreros como el PSOE, el PC, el PON, integra también la UGT, el principal sindicato socialista. En esta ocasión, la CNT, que es el sindicato anarcosindicalista, el sindicato mayoritario, digamos, aquí en Barcelona y en Cataluña, no hace la campaña por la abstención. Digamos que deja correr el voto obrero a las candidaturas del Frente Popular. Con lo cual, bueno, la amnistía autoriza mucho el voto obrero hacia las candidaturas del Frente Popular y su victoria abre un momento en el que, por un lado, tenemos un gobierno progresista, de nuevo, que vendrá a retomar esa agenda de reformas que había quedado paralizada o que se había echado atrás, y al mismo tiempo, un incremento muy significativo de la lucha de clases en el campo y en la ciudad. Digamos, un incremento que desborda por completo al propio gobierno del Frente Popular. Por ejemplo, la amnistía será decretada por el gobierno del Frente Popular, pero ya se decretará casi con las cárceles vacías de presos políticos, porque los presos políticos salen de las prisiones, gracias en muchas ciudades, a las manifestaciones que se producen inmediatamente después de las elecciones hacia las prisiones para sacarlos de la calle. Y luego va a ser muy complicado que entre febrero y junio, julio del 36, encontremos alguna ciudad importante que no haya vivido algo parecido a una huelga general o una huelga metropolitana, o huelga de sectores que paralizaban casi la actividad de la ciudad. El 19 de julio, pues la CNT y el movimiento libertario sabía que se estaba preparando algo y estaban a la guay, ¿no? Estaban ya de aquella misma noche, ya estuvieron haciendo guardia en Ateneo, sindicatos, ya vigilando los cuarteles. El golpe militar era un secreto a voces. En Barcelona y Cataluña, los anarquistas habíamos formado los comités de defensa para hacer frente a los militares. Los años de experiencia en enfrentamientos contra la patronal y el Estado tenían que servir para algo. Y en estos grupos, la mayoría de sus componentes estaban familiarizados con el uso de las armas. Ante la negativa de la Generalitat de armar a los sindicatos, los comités de defensa comienzan a conseguir armas y se asalta un buque del puerto. La Generalitat, ante esta situación, da la orden de confiscar las armas a los anarquistas, demostrando que tenían más miedo de una revolución anarquista que del golpe militar. En una noche de sábado prostibulario, se inició la más grandiosa gesta revolucionaria que recordará la historia. Hacía varias noches que la organización confederal y anarquista velaba pistola en mano, preparados y decididos todos sus miembros a responder debidamente a toda intentona fascista. Y cuando salieron de los cuarteles, ya sea del Bruco, de San Andrés o de fuera, estaban tan preparados que todas las sirenas de las fábricas empezaron a sonar. Esto estaba claro que estaban organizados, que estaban preparados para servir. Era una llamada al combate. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja en seña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. ¿Qué pasa? Que los anarquistas y los obreros en general que están en la barricada tienen pocas armas, o muy pocas, o casi ninguna, o ninguna. ¿Y qué pasa? Que un guardia de asalto tiene un rifle y una pistola. Aquí empieza la fusión, y esto no se quiere, nunca se... no me gusta decirlo en los grandes libros. Es la guardia de asalto la que arma al obrero, la mayoría. Otros reductos de los facciosos, de los que traicionaron su patria y mancillaron su uniforme, son atacados en avalancha bravamente por las milicias proletarias y por las fuerzas adictas al gobierno. Compañero, atención. El primero que se le va a asombrar por las ventanas, fuego sobre él. Desde el manicomio de Santa Eulalia, se disparó contra los milicianos. Entre los locos allí recluidos, se ocultaron los criminales. Dice la voz popular, que eran dos sacerdotes y un fascista. Pudieron ser cazados como bestias feroces, pero el pueblo, por respeto a los orates allí recluidos, por no alarmar a ese trozo de la humanidad, azotada por la locura, renunciaron a esa caza, a través de las celdas del manicomio. La Guardia Civil no combate en Barcelona 19 de julio, sino que se dedica fundamentalmente a ir a visitar los focos de resistencia para convencer a los fascistas que se habían atrincherado en algunos edificios de que se rindieran. Con bastante éxito en casi todos los casos, excepto en el cuartel de Atarazanas, que no se rendirán hasta el día 20 de julio. La mañana del 20 de julio se produce el último gran combate, no un combate muy sangriento, donde morirán más de 80 asaltantes, todos ellos de la CNT al cuartel de Atarazanas. Entre ellos morirá Ascaso, uno de los miembros del Comité de Defensa Revolucionario, que no es el primer caído, han caído casi 500 personas antes que él, pero sí que se convierte un poco en un símbolo de los caídos o de los mártires del 19 y el 20 de julio. Aquí os quería poner esta fotografía de Ascaso, que si la ponemos así, la podemos ver más o menos en la zona donde se tomó. Una fotografía de Agustí Centellas y en el reverso, Agustí Centellas, que es un fotógrafo de la Guerra Civil, cuenta que está tomada aproximadamente 20 minutos antes del asalto del cuartel. O sea, es la última foto que se tiene, Ascaso es el del medio, que se tiene antes del asalto al cuartel de Atarazanas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal. Cuando salga el día 24 esa gran salida de milicianos y milicianas, la primera gran salida, dos de las columnas, que es la del POM y la de la UBT, salen por ferrocarril y la tercera, que es la de Buenaventura de Urruti, la columna de Urruti, la primera columna de la CNT, lo hará por carretera. Eso lo que permite, luego veremos unas imágenes, es que se pueda despedir, digamos, a los milicianos y milicianas por todo el centro de la ciudad, desde la Rambla, la zona del Paseo de Gracia, sobre todo, que es donde construyen distintas columnas de vehículos. Una de esas columnas de vehículos, digamos, la del centro, tiene su punto de encuentro aquí, en la Plaza Real. Esta plaza nos la tendríamos que imaginar llena de camiones, de autobuses, de turismos que han sido expropiados, que se les ha puesto CNT5, a la mayoría de ellos ahí con pintura, y que, bueno, están acondicionados, como se ha podido, algunos con chapas de metal, otros simplemente con sacos, para marchar hacia el frente de Aragones. Pero bueno, todo eso se ha empezado a preparar desde, como digo, la tarde del 19 de julio. Ahora vamos a escuchar el discurso que dará Buenaventura Durruti esa tarde, por radio, para, bueno, dirigiéndose a todos los combatientes que habían participado en la derrota del golpe en Barcelona, y diciendo que estaba muy bien, hemos conseguido mantener Barcelona, aquí el golpe ha fracasado, pero la cosa continúa, y sobre todo desde Barcelona es la hora de marchar en auxilio de nuestros hermanos aragoneses. Es el término que utiliza para alentar eso, al alistarse las milicias y a continuar la lucha. Vamos a escuchar el discurso que ya adelanto, no es Durruti el que nos habla, es un actor, pero sí que el texto es el discurso que después fue transcrito en diferentes medios en papel. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Viva la revolución libertaria! ¡Atención, atención! Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EJ15 os habla Buenaventura Burruti. ¡Atención, atención! En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Faragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. La voluntad soberana de unas masas que todo lo puede cuando van unidas y agigantadas por la decisión de triunfar influirá en los destinos del mundo. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Estamos gestando entre ríos de sangre una España nueva. ¡Lleva la paz y colombia la Rusia! ¡Lleva! ¡Lleva! El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. Junto a los muchachos de pecho firme las jóvenes milicianas bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra levantan los puños prolongados por las pistolas a la par que sus indómidos corazones. Nadie podrá sorprender en la actitud de estas valientes muchachas ni en el gesto de estos bravos mozos el más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo. Por el contrario, su gesto es sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería. El ideal que se enciende en sus pechos le sirve de coraza resistente. Antes de caer en las garras del fascismo, la muerte como liberación. Por primera vez la mujer se incorpora con todos los derechos a lo que es la lucha armada, sale de sus casas para ir a combatir. Ruti se convierte en una gran figura del anarquismo. Ya lo era, ya lo era, pero los hechos de Barcelona le convierten en un caudillo, podríamos decir, de las clases obreras. Era un líder, una persona que acaudilla a todo el mundo y que hace que todo el mundo quiera ir con él. Todo el mundo quiera ir con él. La primera columna que sale tiene que parar y decir, no, no, ya haremos más columnas porque esta ya está a tope, no tenemos más armas tampoco, no teníamos más armas. Y él se convierte realmente en esto, un dirigente, una persona, pero que él, podríamos decir que es un dirigente antidirigente, tampoco, él hace vida normal como los otros, no quiere ser más que nosotros. El pueblo, niños, mujeres, hombres, saludan alborozados a los presos libertados por la revolución. Una de las cosas que ellos dirán siempre es, yo guerrillero sí, militar no. Una milicia obrera no puede ser dirigida según las reglas básicas del ejército. Considero, pues, que la disciplina, la coordinación y la realización de un plan son cosas indispensables. El combatiente no es otra cosa que un obrero utilizando un fusil como instrumento y sus actos tienen la misma finalidad que la de los obreros. Si nuestro aparato militar de la revolución tiene que sostenerse por el miedo, ocurrirá que no habrá cambiado nada, salvo el color del miedo. Al empezar la contienda, Mimi se enroló en la columna Durruti dirigida por su compañero, trabajando como responsable de prensa de la columna. La pequeña Colette se quedó con la amiga de la pareja, Teresa Margalef. Los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo se verán abocados al hambre y la esclavitud, pero los fascistas también saben lo que les espera cuando sean vencidos. Por eso la lucha es implacable y constante. Para nosotros se trata de aplastar el fascismo y barrerlo para que no pueda volver a asomar en España, a pesar del gobierno. Majestuosa e imponente es la sencillez con que avanza nuestra columna motorizada. Rosario de coches donde marcha lo más florido de nuestra juventud, lo más granado de nuestros cuadros de acción. Camionetas plenas de muchachada de las juventudes libertarias que con toda soltura manejan el fusil sin equivocar el blanco jamás. Bravos camaradas en cuyos pechos arde la llama de la valentía y del coraje. La columna de Ruti como las otras columnas que salen para allí se van a encontrar con un problema que llegarán a las puertas de Zaragoza pero no podrán entrar porque se encuentran sin armas. porque no reciben armas de la república porque todas las armas vienen las que llegaran de Rusia y tal llegan al puerto de Valencia y son entregadas a los regimientos del Partido Comunista o de la república no a los milicianos de la CNT. No les llegan armas. Sin armas es imposible entrar a Zaragoza. Nadie ha venido a esta columna forzado, ¿verdad? Es cada uno de vosotros que habéis elegido libremente vuestra suerte. Zaragoza está en manos de los fascistas y allí se encuentran centenares miles de obreros bajo la amenaza de los fusiles que pueden dispararse a cada instante ocasionando la muerte de nuestros hermanos. ¿Para qué hemos salido de Barcelona si no es para liberarles? Ellos nos esperan y nosotros ante el primer ataque enemigo echamos a correr. Hermosa manera de mostrar al mundo y a nuestros compañeros el coraje de los anarquistas que se llenan de miedo ante tres aviones. En las filas de la CNT y de la FAI no hay cobardes. No queremos entre nosotros gente que se asusta ante los primeros disparos. Bueno, una guerra ya es violencia. Ya la máxima expresión de la violencia es una guerra. Entonces, represión hay por todas partes. La parte nacional, lo que se llamaba la parte nacional, la represión fue más sistemática porque ahí donde entraron ellos ya en la parte cuando conquistaron los pueblos que conquistaban aquello era una escabechina total. Ya fuera ya fue en Badajoz, en Navarra, en Castilla, en donde fuera. Los que eran de izquierdas, de la CNT, de la UGT, estos eran detenidos o fusilados directamente o sin juicio. Los anarquistas, que somos antimilitaristas y odiamos los ejércitos, nos vimos en medio de una guerra. Aunque en este caso luchábamos por una sociedad que no necesitara de más ejércitos ni guerras. Pero esta contienda había que ganarla y nuestro lema era ganar la revolución y la guerra. Guerra y revolución iban de la mano. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro contra mis hermanos Ay, que yo tiraba que sí Ay, que yo tiraba que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Nos preparan a la lucha en contra de los obreros Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros La guerra que tanto teme no viene del extranjero Son luchas de proletarios como los bravos mineros Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro contra mis hermanos Ay, que yo tiraba que sí Ay, que yo tiraba que sí Contra los que ahogan envuelto en sus manos Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él Oficiales Oficiales tenéis mucha valentía veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro que no Ay, que yo no tiro contra mis hermanos Ay, que yo tiraba que sí Ay, que yo tiraba que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Al cabo de la semana de la revuelta esta de la revolución de los hechos militares en la calle los sindicatos piden la vuelta al trabajo La gente vuelve al trabajo pero espontáneamente sobre todo en las grandes empresas se rastrean una asamblea y se decide autogestionarla colectivizarla las empresas A partir de aquí pues todas las empresas de Cataluña y de otros lugares de España se empiezan a colectivizar Salud Oye camarada en nuestro taller no tenemos delegado ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde trabajáis? En los talleres Cataluña ¿Cuántos compañeros sois? 36 Pues debéis reuniros y designad entre vosotros al que os merezca más confianza levantar un acta y traerla firmada por todos y extenderemos el nombramiento Nada más Esto es todo pero tened presente las normas confederales Todos vuestros problemas deben llegar hasta aquí por conducto del delegado que nombréis Nosotros los sindicalistas luchamos por la revolución Sabemos lo que queremos Para nosotros no significa nada que en alguna parte del mundo exista una unión soviética que obtuvo la paz y la tranquilidad sacrificando el fascismo bárbaro de Stalin a los trabajadores de Alemania y China Queremos la revolución en España y la queremos ahora no después de la siguiente guerra europea Durruti 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 d'alguna manera representa una forma de pensar d'aquest moment és el signe més representatiu d'aquella Barcelona revolucionària que és capaç de fer unes transformacions econòmiques i socials impensables avui en dia en poquíssim temps transformar una indústria de guerra fer un gran cantidad de coses Durruti una mica és noi com a persona és una mena de missatger de divulgador quasi diria jo d'un pensament molt més general i molt més ampli El afán de los fascistes és destruir i imponerse per el terror nosaltres construïm i edificem sobre la misma línia de combate Si el proletariado español no hubiese tenido que enfrentarse con los gobiernos criminales del fascismo internacional solo unas horas hubieran bastado para sofocar la insurrección de los militares traidores El afán de los fascistes es destruir e imponerse por el terror nosotros construimos y edificamos sobre la misma línea de combate La imatge que s'ha donat i que es continua donant dels anarquistes són les bombes els atracs mai mai la premsa aquí a Espanya en l'actualitat quan parla d'anarquisme reivindica l'aspecte que la la força cultural de l'anarquisme que ha ensenyat a escriure i a llegir a mitja Espanya a mitja Espanya això queda olvidat i encara encara més i és per això que aquest vídeo ha sigut necessari fer-lo perquè hi ha gent que passen com a historiadors com aquest César Vidal que escriu una biografia d'en Dorruti i encara acaba presentant-lo com un sanguinari com van imposar pistola amb la mà les col·lectivitats amb l'arregó van fer això sempre sempre que els aspectes constructius de l'anarquisme sempre ignorats era un hombre peculiar en la principal plaza del Movimiento Libertario durante toda la Guerra Civil Fue muy útil la toma de este edificio porque, por ejemplo, ahí se encontraron los archivos de la patronal y ahí se pudo encontrar documentación y pruebas de toda la labor de la patronal durante los años 20 y también los 30 de contratación de pistoleros sindicales de pistoleros del sindicato libre del sindicato amarillo que se dedicaban a asesinar a dirigentes obreros a dirigentes huelguistas Siempre hemos vivido en barracas y tugurios tendremos que adaptarnos a ellos por algún tiempo todavía pero no olviden que también sabemos construir somos nosotros los que hemos construido los palacios y las ciudades en España América y en todo el mundo nosotros los obreros podemos construir nuevos palacios y ciudades para reemplazar a los destruidos nuevos y mejores no nos dan miedo las ruinas estamos destinados a heredar la tierra de ello no cabe la más mínima duda la burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia pero nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo crece a cada instante está creciendo mientras yo hablo con usted nuestro Durruti Durruti armazón de gigante y corazón de niño músculos de acero voluntad inquebrantable todo donde hay sencillez Durruti protagonista de mil aventuras heroicas desciende del empecinado y de Don Quijote posee la valentía y la temeridad del bravo guerrillero de la independencia que con sus cachorros hundió en el fanco las glorias del invasor Bonaparte y posee también los fervores justicieros del hidalgo de la mancha esencia de nuestro propio espíritu el nombre de Durruti vuela hoy en romances de cariño por pueblos y aldeas como el de todos los tipos recios de nuestra raza cuando empieza la revolución española él tiene clarísimo de que aquella revolución tiene una fecha de caducidad sus declaraciones al Toronto Star lo explican muy bien él sabe que las potencias europeas nunca van a dejar que se instale la utopía en España de que triunfe la revolución pero él quiere sobre todo mostrar que hay otra vía posible otra vía posible que no sea ni la vía de Moscú con una dirección centralista de lo que es la economía digamos de un país o de una nación y sabe también que la opción capitalista no le gusta entonces lo que defensará él siempre y todos los anarquistas durante la revolución es el control absoluto por parte de los obreros y las obreras de los medios de producción las colectivizaciones de las fábricas y sobre todo la igualdad Pina de Ebro dista mucho de ser jauja pero la vida se está organizando sobre nuevas bases anticapitalistas y garantía más máxima de esta transformación más que los ejércitos fáciles de enfrentar luego contra el pueblo son los cañones campesinos que disparan a voleo un trigo libre de caciques y especuladores sin conciencia La población civil es abastecida de lo necesario para su subsistencia mediante una libreta controlada por abastos a cambio de esto la prestación de cualquier trabajo o servicio que la guerra exija es voluntario y basta con que se soliciten los elementos necesarios para contar con ellos gratuitamente no pueden darse casos abusivos y jugadas como las que hemos contemplado en Barcelona al estar efectuada la distribución en forma equitativa igual para todos y sin privilegios ni ganancias monetarias para nadie el pueblo de Cataluña tiene el deber de corresponder a los esfuerzos de los que luchan en el frente no tendrá más remedio que movilizarse todo el mundo y que no crean que sean de movilizar siempre los mismos si los trabajadores de Cataluña han de asumir la responsabilidad de estar en el frente ha llegado el momento de exigir del pueblo catalán el sacrificio también de los que viven en las ciudades es necesaria una movilización efectiva de todos los trabajadores de la retaguardia porque los que ya estamos en el frente queremos saber con qué hombres contamos detrás de nosotros la guerra que hacemos actualmente sirve para aplastar al enemigo en el frente pero es este el único no el enemigo es también aquel que se opone a las conquistas revolucionarias y que se encuentra entre nosotros y al que aplastaremos igualmente estad tranquilos en el frente no hay ningún caos ninguna indisciplina todos somos responsables y conocemos el tesoro que nos habéis confiado dormid tranquilos si esa militarización decretada por la generalitat es para meternos miedo y para imponernos una disciplina de hierro se han equivocado vais equivocados consejeros con el decreto de militarización de las milicias porque somos conscientes de cumplir con nuestro deber cuando el frente de Aragón quede más o menos estabilizado Durruti va a ser llamado con dos mil de sus milicianos a bajar a Madrid para participar en la defensa de Madrid que ya está siendo sitiado por el ejército franquista y está empezando a sufrir los bombardeos y demás que ya está llegando y demás por el ejército franquista que ya está llegando Durruti era la última esperanza para un Madrid asediado. Mientras el gobierno republicano con los ministros anarquistas y con García Oliver se trasladaban a Valencia, Durruti llega a Madrid para levantar la moral de la ciudad y contener el avance fascista. Mimi optó por irse a Barcelona y quedarse al cuidado de Colette. Por nada del mundo, aquellos tiranos fascistas pasarán por donde estamos. Esta es la consigna del frente. A ellos les decimos, ¡no pasaréis! Y a vosotros os corresponde gritar, ¡no pasarán! Recuerdo aquel día como si fuese ayer. El ruido de los telares paró en el momento que sonó la sirena, cuando una compañera nos reúne para darnos la noticia. Durruti ha muerto. Me quedé paralizada. Por un tiempo habíamos pensado que era inmortal. A pesar de no creer en los líderes, su figura se había convertido en un representante de la Revolución. El 19 de noviembre de 1936, un disparo fascista desde las ventanas del hospital clínico impactó en el cuerpo de Durruti. Esta fue la versión oficial. Durruti, herido, fue trasladado rápidamente a las dependencias del Hotel Ritz, transformado en el Hospital de las Milicias Confederadas de Cataluña, y falleció a las cuatro de la mañana del día siguiente. Tan solo cuatro meses después de haberse iniciado el conflicto. El mayor acto fúnebre que jamás había presenciado. Así fue el funeral de Durruti en Barcelona. Las palabras del periodista Kaminsky lo explican perfectamente. El cadáver llegó a Barcelona tarde por la noche. Había llovido todo el día y los coches que escoltaban el féretro estaban llenos de barro. La bandera roja y negra que cubría el coche fúnebre estaba sucia. En la Casa de los Anarquistas, que antes de la Revolución había sido la sede de la Cámara de Industria y Comercio, los preparativos ya habían comenzado el día anterior. El vestíbulo había sido transformado en capilla ardiente. Miles de personas desfilaron ante el ataúd de Durruti durante la noche. Esperaron bajo la lluvia, en largas filas. Su amigo y su líder había muerto. El entierro se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Desde el principio fue evidente que la bala que había matado a Durruti había alcanzado también al corazón de Barcelona. Bueno, soy Juan Mariné, el autor del entierro de Durruti. Cogí lo que había yo rodado, lo llevé al laboratorio para que fuesen revelándolo. Y aquello estuvo casi una semana pasando en el público, ni interrumpidamente ni en Perruti. Se calcula que uno de cada cuatro habitantes de la ciudad había acompañado su feretro, sin contar las masas que flanqueaban las calles, miraban por las ventanas y ocupaban las azoteas e incluso los árboles de las ramblas. El comienzo del funeral había sido fijado para las diez y una hora antes era imposible acercarse a la casa del Comité Regional Anarquista. Barcelona entera estaba en la calle. No quedó nadie en casa. Todo el mundo iba a despedirse, a darle a Dios un sentido, un sentimiento. Estaba la gente en la calle. No quedó nadie en casa. Los obreros de todas las fábricas de Barcelona se habían congregado, se entreveraban y se impedían mutuamente el paso. A las diez y media, el ataúd de Durruti, cubierto con una bandera rojinegra, salió de la Casa de los Anarquistas, llevado en hombros por los milicianos de su columna. Las masas dieron el último saludo con el puño en alto. Entonaron el himno anarquista, hijos del pueblo. Pasó por lo menos media hora antes de que se despejara la calle para que la comitiva pudiera iniciar su marcha. Transcurrieron varias horas hasta que llegó a la Plaza de Cataluña, situada solo a unos centenares de metros de allí. No eran las exequias de un rey. Era un sepeli organizado por el pueblo. Nadie daba órdenes. Todo ocurría espontáneamente. Reinaba lo imprevisible. Era simplemente un funeral anarquista. Los discursos fúnebres se pronunciaron al pie de la columna de Colón, no muy lejos del sitio donde una vez había luchado y caído a su lado el mejor amigo de Durruti. García Oliver, el único superviviente de los compañeros, habló como amigo, como anarquista y como ministro de justicia de la República Española. Caía la noche. Comenzó a llover otra vez. Pronto la lluvia se hizo torrencial y el cementerio se convirtió en un pantano donde se ahogaban las coronas. En el último momento se decidió postergar el sepelio. Los portadores del féretro regresaron de la tumba y condujeron su carga a la capilla ardiente. Durruti fue enterrado al día siguiente. Cuentan que su cuerpo no está en la tumba, que unos milicianos de su columna, en la huida de Barcelona tras el avance fascista, recogieron sus huesos para que no fuera profanado. Pero esto es parte de la leyenda. Las dudas sobre la versión oficial de la muerte de Durruti surgieron desde el principio y los anarquistas teníamos acaloradas discusiones sobre este tema. Entonces al entorno de Durruti y su muerte hay varias hipótesis. Yo creo que nunca sabremos realmente cuál es la verdadera porque realmente algunos dicen que si fueron los comunistas que intentaron acabar con él, otros que si sencillamente fue un accidente, como parece ser que fue, o si fue alguien que estaba también en contra de él, pero no necesariamente comunista, que intentó acabar con su vida. Yo no sé cuál puede ser la buena. Bueno, la que más se ha dicho es que se le disparó el naranjero que llevaba al dar un golpe sobre la de... Pero claro, esto no lo sabremos nunca, porque los que lo sabían lo callaron. Y como lo callaron, y luego mejor se lo dijeron a los del Comité Nacional, a la Federica Monseñol, que fuera, parece ser que juraron no decirlo nunca. Y entonces todo queda, si uno que lo había matado un comunista, otro que si una bala que venía de la zona universitaria, de los fascistas, otro que fue un traidor suyo, ¿no? Y luego se le disparó. Pero bueno, estas cuatro versiones... La cuestión es que él desapareció y con él casi desapareció la revolución, porque justamente, como dice Magnus Enselberg, el corto verano de la anarquía duró justamente más o menos hasta septiembre, octubre del 36. Podemos alargarla hasta noviembre, ¿no? Con la muerte de Durruti empieza la contrarrevolución y fue un choque de cruda realidad. La guerra iba realmente mal. Los fascistas, con el apoyo nazi-italiano, ganaban cada día más terreno. Y dentro de nuestro bando, los comunistas boicoteaban el proceso revolucionario, criticando las colectivizaciones y las milicias. Para colmo, la CNT en el gobierno no era capaz de defender las conquistas revolucionarias. Y la revolución fue derrotada por nuestros propios aliados en mayo de 1937. Para la pérdida total de la guerra hubo que esperar un poco más. El juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora. Hasta el triunfo de la revolución social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Cayó primero el camarada Eusebio en Asturias, cayó también el camarada Torín, en Barcelona, el camarada Soberviela, el camarada Torres Escartín, que el dolor del presidio y de los palos se volvieron lombre. Y nosotros, cuando después de la república salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos junto a uno. Nosotros, nosotros tenemos una deuda. La deuda, la pagó de Ruti por la revolución y en honor a su compromiso. Los que quedamos de los otros, el tiempo lo ha ido afirmando. No es una prueba de un día ni de un año, es una prueba de años. Han ido pagando, han ido cumpliendo. Ruti cumplió y los que quedan de los otros, ya. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros sí. La familia de Durruti, como la mía, cruzamos la frontera virinaica para exiliarnos en Francia tras la victoria franquista. Los primeros años no perdíamos la esperanza con la derrota del franquismo, pero poco a poco la dictadura se afianzó y supo sobrevivir a la derrota del fascismo en Europa. El exilio y la derrota nos hizo vivir constantemente con el recuerdo melancólico de un tiempo donde el ideal anarquista estuvo muy cerca de ser una realidad. Esa sensación me acompañará toda la vida. Estas son las manos de Colette. El busto de Durruti que le realizaron en bronce tras su muerte es el recuerdo más preciado que tiene de su padre, junto con unas pocas fotos. Colette no supo mucho de las andanzas de su padre hasta que fue mayor, ya que el miedo a la represión hizo que Mimi, para protegerla, no le hablara mucho de ello. El anarquismo, sus ideales y sus personajes fueron enterrados en el olvido durante años. Y esta es la historia de Durruti, la vida de Pepe. Su vida, sus acciones y su camino no fue diferente al de miles de anarquistas que lucharon por un mundo mejor, donde la justicia social, la igualdad y la libertad fueran la base de la sociedad. Fuimos una generación que soñó con el ideal anarquista y quiso saltar el cielo. Hoy en día, la explotación sigue vigente. ¿Cogerán el relevo nuevas generaciones? Si es así, todo lo luchado habrá merecido la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 Durruti, Ascaso y García Oliver. Tres hojas de trébol negro contra el brillo del poder. Siguiendo con sus costumbres de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver. La negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Siguiendo con sus costumbres de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, si cruzaron la frontera, si cruzaron la frontera. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Gracias.